¿Aceptas como esposo a Fernando Escandón y prometes serle fiel en la alegría y la tristeza, cuidarlo y respetarlo, y permanecer a su lado en la abundancia y la adversidad hasta que la muerte lo separe? Sí, acepto. Gracias, Lleas. Entonces, los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pueden besarse. Amor prohibido, quiero contigo. Si siempre he perdido, yo creo que merezco tenerte conmigo. Amor prohibido, siempre he querido. Si tú me lo brindas, lo juro mi vida, me quedo contigo. Amor prohibido, siempre he querido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal el vivaracho de Fernandito, ah? Mira todas las piruetas que hizo para terminar casándose con esta vieja. Empezó con mi prima Dinorito, después siguió con la tonta de Norma. Y ahora viene a caer redondito con la menos indicada. Personalmente no estoy de acuerdo. A mí Gabriela me parece una mujer muy atractiva y que se conserva maravillosamente bien. Sí, ¿no? Está bien conservada, pero no creo que sea más linda y más sensual que yo. Claro, que yo soy muchísimos años menor que ella, ¿no? No, pobre ilusa. ¿Qué fue lo que dijiste, Zacarías? Eh, que Gabriela es una mujer muy ilusa cuando quiere casarse con un hombre como Fernando. Naturalmente, él no se casó por amor, sino por todo el billete que le va a representar. ¿Te lo imaginas? Único dueño de la hacienda y de la gran fortuna que debe tener Gabriela. No, es que este tipo se echó al bolsillo una cantidad de dinero. Ay, y con lo avispado que es, no les va a dejar ver ni un solo centavo a las hijas de Gabriela. Ay, a esas pobres no saben lo que les corre pierna arriba. Las va a sacar volando de la hacienda, si es que no las sacó ya. Porque yo no las he visto por ninguna parte. Siempre he querido, siempre he querido, si tú me lo brindas, lo juro, mi vida, me quedo contigo. ¡Gracias por ver! ¡Ese tipo es amigo de Fernando, pero es de lo peorcito que hay! Yo tengo entendido que ese tipo anda en negocios turbios. ¡Ay! Ese tipo es un rufián completo. La mujer es bella. ¿Quién le niega eso, no? Pero por encimita se le ve que también es muy peligrosa. Esa debe ser una de esas viejas fatales que acaba hasta con el miedo de la perra. Yo jamás me mezclaría con gente de esa calaña. ¡Dios me libre de caer tan bajo! ¡Dios me libre! ¡Gracias! 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 Añezco su compañía. Pero tengo prisa porque Fernando y yo salimos en unos minutos. ¡Ay! Si en algo podemos ayudarte, Gabrielita, cuenta con nosotras para lo que necesites. Afortunadamente ya todo está listo. Solo falta recoger unas cositas. Pues nosotras te acompañamos, Gabriela. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Ustedes, al igual que ellos lo saben, no nos digamos mentiras. Casi todos los que están invitados a mi matrimonio son una parranda de hipócritas. Creen que ignoro lo que murmuran en voz baja. Y enfrente de mis narices son una parranda de lo peor. Menos mal los conoces, Fernando. Esa plaga no tiene por qué importarte. Los únicos importantes son los verdaderos amigos como ustedes dos. Que siempre han estado a mi lado en las buenas y en las malas. Los demás no sirven ni para hacer montón. Fernando, vas a tener que prepararte para recibir a todos los que te humillaron y despreciaron. Porque ahora, ahora van a empezar a desfilar para tratar de ganarse tu amistad. Eso no lo dudes. Pero se van a quedar plantados. Bueno, llegó la hora de viajar. Eh, gustoso. Te llevaría al aeropuerto, pero nosotros tenemos que irnos para el bar. No, no, no te preocupes, hombre. No tienen que abandonar sus obligaciones y mucho menos en sábado. Ay, muchas gracias por todo lo que hicieron por mí. Los dos fueron muy amables. Pero, Fernando, por Dios, ¡anímate, hombre! Vas a empezar una nueva vida. Tienes que empezar con paso firme. Aprovechar todas las ventajas. Y acuérdate, siempre puedes contar conmigo. Lo mismo le digo a los dos. Porque espero verlos a mi regreso tal como los dejé. Para poder volverle a darme el gusto de reunirnos en esta casa. Mi casa. Porque ahora sí tengo la total libertad de ofrecerla. Porque es mía. Al igual que la hacienda Elizondo. Solo mía. Aquí, aquí, Radio Bogotá. Transmitiendo desde el centro del continente. Con muchísimo cariño para nuestros queridos oyentes. Esta sabrosa cumbia carnavalera. Ya, ya, ya. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, yo, yo! SFS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!